No dejarías una puerta sin poder abrir Antes de que terminen todos hechos marfil Pesadilla al revés Esperaría todo el día, toda hora Tu estirpe de campeón No dejarías una puerta sin poder abrir Antes de que terminen todos hechos marfil Pesadilla al revés Esperaría todo el día, toda hora Tu estirpe de campeón Solo un poco desearía retenerte Tu vida se desata sin razón La violencia con la que sueles afraudar No dejarías una espinja sin querer pulir No dejarías una espinja sin querer pulir No dejarías tu llamas Solo un poco desearía retenerte Tu vida se desata sin razón La violencia con la que sueles afraudar No dejarías tu llamas No dejarías una espinja sin poder abrir No dejarías una vuelta sin poder abrir Desde que terminen todos hechos marfil Antes de que terminan todos hechos por fin Antes de que terminan todos, es la villa al revés Querrera, un jinete que pares en mí, sabrán de mí Querrera, un jinete que pares en mí, sabrán de mí Guerrera, un jinete que va a venir Guerrera, un jinete que va a venir Guerrera 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 Guerrera